Dime, don Kalanchoe, ¿habrá algo sobre cómo reducir el orgullo tóxico? El orgullo nace mucho del ego. ¿Sí? ¿Qué tan... cómo está tu ego? El ego no es que sea malo. El ego habla de amor, de amor propio. El ego habla de cómo tienes tu percepción, cómo percibes, cómo te percibes. ¿Sí? El ego habla de que puedes inflar este ego y puedes sentirte superior a otras personas. Y puede ser que sí, que tú seas superior. Porque yo creo que sí, todas las personas somos mejores que otras en algún aspecto. Sin hablar de que esto sea malo. Claro que sí, tú tienes talentos. Dice que no se escucha. Perdón. Creo que espero que ya. Tú tienes talentos, ¿sí? Y estos talentos son los que... ¿Ya se escucha? Sí. Estos talentos son los que te hacen diferente de los demás. Son cualidades propias. El detalle está de que el amor, de repente hay un amor propio, un amor que se sale de lo normal. Yo puedo ser... Hay una honestidad que puedo tener yo con mi... En estos talentos, donde yo digo... Un ejemplo, un futbolista. Puede decir, yo soy muy bueno. Y el futbolista, pero sigue trabajando en cada vez mejorar su técnica, cada vez cuidar su salud, ¿sí? Y a pesar de ser un superjugador, sigue trabajando para perfeccionarse, ¿sí? Entonces, si tenemos un talento, lo estamos trabajando. Porque queremos superarnos. Queremos ser mejores. Y ser mejor no para aplastar al otro. Queremos ser mejores para yo ser mejor. Para lograr lo que son mis metas. Para lograr el éxito. El concepto de éxito que tengamos nosotros. Porque es un concepto muy diferente. ¿Sí? Entonces, el orgullo tóxico es cuando no quiero aceptar que cometo errores. ¿Sí? Y claro que cometo errores. Yo les decía en la mañana. El problema que sucede cuando hablas mucho es de que te vas a equivocar muchas veces. Entre más hables, vas a decir muchas tonterías. Y lo digo por mí. Entre más videos hago, más tonterías digo, ¿no? Suponiendo que, o sea, me puedo equivocar más. Y quedo más al descubierto. Porque si me equivoco, ahorita sobre todo con los memes, puedo decir algo que a alguien le parezca chusco y lo haga famoso y me haga famoso. Ojalá y me hicieran famoso porque entonces esto de las redes sociales haría que pudiera llegar con mi mensaje a más personas. Pero eso no, yo no pretendo eso. Sí, yo pretendo que llegue a más lugares mi mensaje, pero que no sea en base a un error. ¿No? O sea, que no sea un meme, ¿no? Así que por favor, pónganle toda su caridad y todo su amor y no me hagan famoso por mis errores. Háganme famoso por mis cualidades, por las cosas buenas. Y el hecho de ser famoso es como decían con el hombre araña. Toda cualidad lleva una... Todo poder tiene una responsabilidad. Sí, entonces me tengo que hacer responsable de mis palabras. Un orgullo tóxico es cuando no acepto que cometo mis errores. Y no sé si han visto antes. Yo veía antes a Superman y a Batman y yo los veía perfectos. No había errores. Y ahora vemos a los superhéroes. Cometen errores. Lloran. Sí. Pueden llorar. No tienen éxito en el amor. Los superhéroes. Entonces empiezas a decir. Entonces, sí, ellos que son perfectos. Pasó eso. El mismo, bueno, si nos vamos a ver. El mismo Jesucristo, cuando estaba en el monte de los olivos, lloró. Le dijo, Señor, si es posible que esto no suceda. Porque lo que estoy, lo que me va a pasar, me va a doler mucho, ¿no? Y tú le dijo, Señor, si crees que debo pasar este cálido dolor. Porque vamos brincándonos esta parte. Vamos siguiendo sanando gente, pero que no me duela, por favor. Es un acto de humildad tremendo. Entonces el orgullo es ser humilde. La vacuna, la forma de solucionar esos problemas es la humildad. Yo sé cuáles son mis talentos, pero me los guardo. Y más bien, si tengo algo, si tengo un talento, le voy a sacar brillo. Pero para poder ayudar a los demás, pero para que ese brillo sea natural. Para que ese brillo sea, podemos ayudar a los demás con esto. Y no solamente un egoísmo, solamente voy a brillar para yo llamar la atención. Dejemos a un lado esos orgullos. No acepto, no acepto mi error, no acepto mi error, no perdono, no pido disculpas. Me voy a bajar. Hay que bajarnos de ese ladrillo. Cuando hagamos algo que no estuvo correctamente, aceptarlo, tomarlo como una broma, ¿sabes qué? Me equivoqué, discúlpame. Soy humano, soy imperfecto, pero mira, le voy a echar ganas. La próxima lo voy a hacer mejor. ¿Sí? Lo voy a hacer mejor. Es más, me recuerda esto algo al Hoponopono. Al principio de perdón de Hoponopono. Dentro del Hoponopono, cuando hablamos perdón, la verdadera fuerza del perdón es cuando dices, discúlpame, cometí un error, discúlpame, y voy a hacer lo necesario para limpiar el daño que te hice. ¿Sí? Voy a hacer todo lo que pueda para limpiar el daño que te hice. Esa es una humildad tremenda. Esa es cuando hay una disposición para corregir el error. Una persona orgullosa, una persona tóxica, dice no, la regué, me vale. No importa. O sea, sí, bajémosle. Hay que bajarle rayitas. En verdad no somos tan importantes, pero tampoco no estamos tan tirados a la calle. Cada quien tenemos un talento que es como, miren, aquí veo una pulsera. Aquí hay una pulsera, sí. Esta pulsera, si la pulimos, nos va a dar brillo. Va a dar brillo esta pulsera, sí. Si la pulimos, brillo. Pero este brillo, la pulsera no es más si brilla o no brilla. La pulsera sigue siendo ella. El único detalle es que brille para que pueda ayudar a otros a que brille. Bueno, reciban mil y un bendiciones.